Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Club América estaría cerca de fichar a Promesa del Santos Laguna. La directiva del conjunto del Club América encabezada por su director deportivo Santiago Baños dentro de la Liga MX, estaría cerca de fichar a una de las jóvenes Promesas del equipo Santos Laguna en el término del actual Torneo Clausura 2022. De acuerdo a varios medios de comunicación en la comarca lagunera que siguen de cerca la Fuente de los Guerreros, anunciaron el posible fichaje del juvenil Diego Martínez que juega para los equipos de las categorías U18 y la U20 del equipo de los Guerreros en la actual temporada. De acuerdo a estas fuentes, la gente cercana a la operación entre ambos equipos por el mediocampista de 18 años de edad, han confirmado la plática entre ambos clubes y es cuestión de tiempo para que se haga oficial el traspaso de Diego Martínez al equipo de las Águilas. Diego Martínez de solo 18 años es uno de los prospectos más interesantes del equipo Santos Laguna, ganando ya un campeonato con el equipo SU-20 y en la actual temporada suma dos goles y dos asistencias, siendo sus principales virtudes la velocidad, atrevimiento y su bambeta. Rayados enfrentará a Santos en Texas en partido de pretemporada. Con el propósito de llegar lo mejor posible a la apertura 2022, los Rayados de Monterrey ya pactaron su primer partido de pretemporada y será el Santos Laguna el rival con el que jugarán el partido amistoso. El encuentro será en tierras tejanas en la ciudad de Houston el día sábado 18 de junio en el estadio Piencí a las 8 horas, en donde Víctor Manuel Bucetich empezará a mostrar su baraja de jugadores en lo que será su primer inicio de temporada después de agarrar al Monterrey en plena mitad de campaña. Brian Lozano ya entrena con el defensor Sporting. Mientras se encuentra de vacaciones con Santos Laguna, Brian el, huevo, Lozano se encuentra entrenando con el defensor Sporting de Uruguay. El jugador de los Guerreros volvió a su país para disfrutar de las vacaciones luego de no haber clasificado con los albiverdes al repechaje. Sin embargo, el sudamericano ha dejado el descanso para ponerse a trabajar de cara a la próxima temporada. A través de su cuenta de Twitter, el equipo morado publicó la imagen del huevo entrenando con la ropa del equipo Charrúa. No es la primera vez que Brian Lozano entrena con el defensor Sporting mientras se encuentra de vacaciones con Santos, pues en otros años el extremo Charrúa ha tomado la decisión de iniciar más temprano su pretemporada en tierras uruguayas. Brian Lozano tiene toda la confianza en Defensor Sporting, debido a que el jugador es canterano del equipo en donde debutó en el año 2014.